Lo que ha sucedido a través del tiempo, y no solamente en el gobierno, sino también en la iniciativa privada, es que la tecnología está estigmatizada. El tema es que… ¿y qué sucedía? Había encargados a los cuales se les vendían tecnologías casi mágicas, o sea, la tecnología en muchos lugares ya se ve como magia y compraban sistemas de forma indiscriminada y pasa eso. En los sistemas de salud de menos hay seis o siete expedientes médicos, no sirven al 100 por ciento todos. Y la esencia y la estrategia de esta coordinación es ver la viabilidad de los sistemas y, como lo expuse, que haya transversalidad entre todas las secretarías y que los desarrollos sean conjuntos, porque si no vamos a seguir, como dices, sin que los sistemas funcionen. Entonces, creo que es solamente poner orden. Y hay algo muy claro para este gobierno, la tecnología es una herramienta que tiene que acompañar la política pública y de gobierno. Entonces, nosotros lo tenemos claro y lo único que hacemos es facilitar que esa política pública se masifique. Y teniendo claro eso, entonces es ya más fácil desarrollar sistemas congruentes y no solamente comprar cajas mágicas que nunca sirvieron.